¿Te imaginas un personaje que destruye literalmente a los enemigos en AOE y single target, que además es prácticamente imposible de que muera y por si fuera poco hace que el mejor subpo del juego con él sea el doble de bueno? Oh si, ese es Blade, y después de haberlo probado en su máximo potencial, tuve que revisar en ajustes del juego si en esta nueva versión habían activado el modo fácil. Pero no, parece que solo es Blade. Blade es un personaje de viento de la vida de destrucción que, wow, nunca habría pensado la de locuras que es capaz de hacer, pero tiene un kit que hay que entender perfectamente para sacarle el máximo partido. Primero que todo hay que remarcar esto al principio para que la mayoría de vosotros os enteréis, no le subáis ataque a Blade, él es un personaje que quiere tener la máxima vida posible porque sus multiplicadores de vida respecto a los de ataque son casi el triple de altos. Esto va a repercutir absolutamente en todos los aspectos de Blade, así que, ojito. Bueno, bueno, vamos a la esencial de Blade, a lo que hace la magia en este personaje y lo transforma en un verdadero monstruo, su skill. Es que solo de pensar en ella, me emociono. Al lanzar la skill, Blade se va a consumir un 30% de vida, sí, a lo masoquista, y va a entrar en un estado potenciado durante 3 turnos en el que ocurrirán varias cosas. El ataque básico se transforma y pasará a hacer daño de ráfaga, que pega al objetivo y también a los de al lado. Durante este estado potenciado no se podrán lanzar skills, es decir, lanzamos esta skill que hasta después de 3 turnos más no se puede volver a lanzar. El daño de Blade también aumentará muchísimo, tampoco va a generar energía porque al utilizarla el turno no termina y podemos lanzar un ataque básico potenciado a continuación. Además con su E2 también nos aumentará la probabilidad crítica en un 15%. También resaltar que si no tenemos suficiente vida a utilizar la skill, nos quedaremos a un punto de vida y no moriremos. Lo que está haciendo básicamente es transformar, de hecho, nuestro ataque básico en una skill imposter, pues ahora dicho ataque, al lanzarlo consume un 10% de vida de Blade. También generará 30 puntos de energía como si fuera una skill normal. También hará mucho daño en ráfaga, no consumirá skill points y tampoco va a generarlos. Y con su habilidad adicional, además si golpeamos a un enemigo con la firmeza rota, nos curaremos. Si no consuma ni genera skill points, es la parte más importante de su kit, ya que como he dicho, este ataque básico es realmente la skill de Blade. Por lo tanto estamos hablando de un verdadero DPS que durante 3 turnos no nos va a consumir puntos de habilidad. Esto es una absoluta locura y habrá infinidades de posibilidades como hiper carry o como doble carry, como luego veremos. Además, es muy importante señalar de que si bien el ataque potenciado dura 3 turnos, el primero que es tras lanzar la skill no cuenta, por lo que en 4 turnos, de hecho, Blade solo gastará un skill point. Por otro lado tenemos la ultimate, que realmente es una preciosidad y es muy fácil de entender. Al lanzarla, Blade llegará con el 50% de su vida, sea como sea. Ya tenga más y por lo tanto perderemos la vida, o tenga menos y por lo tanto se cure. Lo cierto es que es bastante versátil y puede sacarte de algún que otro apuro si tienes poca vida. También es extremadamente importante saber de que el daño que hará se verá influenciado por el recuento de vida que haya perdido en la pelea con ciertos límites. Será hasta un 90% de su vida máxima, que con su Eidolon 1 aumenta al máximo en 150% y que tras usar la ultimate, este recuento se reinicia. Vemos que realmente es muy fácil llegar al 90%, pues la skill nos queda 80% y cada básico un 10%. Y los enemigos no nos golpean casi, la propia ultimate hará que lleguemos al máximo de HP perdida. Y si los enemigos nos golpean mucho, ellos por sí solos ya harán que lleguemos al máximo de HP perdida y con la ultimate nos curaremos. Así que, muy facilito. También recalcar que da igual si un healer nos ha ido curando, lo que importa es el recuento de vida que ha ido perdiendo. Le damos de curación y de ultimate, con su vida tradicional, si él tiene menos del 50% de su vida, la curación recibida aumentará en un 20%. Y además también resaltar que su E4, cada vez que nuestra vida baje de 50%, nuestra vida máxima aumentará en un 20% y esto puede ocurrir hasta dos veces. El talento es de otra parte importantísima y una de sus fuentes principales de daño. Básicamente, Blade al perder vida 5 veces, bien que se quite él mismo o al ser golpeado por un enemigo, meterá un sopapo en área, no en ráfaga, a todos los enemigos y además también se curará en un 25% de su vida. Esto es brutal y el daño que hace es una barbaridad. Es importante señalar que la vía de destrucción es la segunda con más agro, es decir, que de forma natural los enemigos tenderán a atacarle más a él, pero... Increíble sería cuando lanzan un personaje que, sin poner escudos, le pueda subir el agro, pues hará que su daño potencial se vaya por las nubes. Además, su habilidad adicional le aumentará un 20% el daño de este talento, lo que es realmente muy importante conseguirla. Y además, su Edelon 6 reduce las cargas de 5 a 4 y además aumenta el daño del talento en un 50% de la vida máxima de Blade. Esto es una locura sin sentido, está OP. Por último, su técnica hará que entremos en combate haciendo daño a todos los enemigos y quitándose un 20% de su vida, por lo que ayudará tanto al talento como a la ultimate. Por lo que vemos que realmente Blade es todo un experto musoquista, no deja pasar ninguna para quitarse vida. Por lo que respecta a los rastros, te podría recomendar que te centraras primero en el ataque básico, que es nuestra skill impostor, y el talento, y luego en la ultimate y la skill. Aunque acaba siendo importante, claramente lo subas todo. Por otro lado, las habilidades adicionales, la mejor sin duda es Ciclón Destructivo, pues aumento de daño del talento que es importantísimo. Y por último, puedes subir las otras dos, que dan también muy bien para su supervivencia. Para los artefactos, Blade lo tiene facilito. Estamos de estreno con el nuevo set de Discípula, que nos va a dar vida máxima, que es ideal para Blade, y hasta un 16% de probabilidad crítica, lo que es un montón. Este set está hecho especialmente para él. No obstante, mientras que lo tengáis, este set le podéis poner el de Águila para salir del paso. Por otro lado, los ornamentos, también le pondremos el nuevo set de Arena, que nos dará otro 8% de crítico, y al llegar al 70% de crítico, nos aumentará el daño del ataque básico un montón. Algunos pensarán que es mucho crítico, pero es que tenemos un 13% de los rastros, 16% de artefactos, 8% de ornamentos, por lo que todo esto sumará un 37% de crítico. Por lo que tampoco está complicado llegar al 70%, ¿verdad? Luego tenemos stats principales. Facilito. Para el pecho, daño crítico, pues buscaremos en Superstats el resto de la probabilidad que nos falta. Botas, velocidad, que así siempre será la mejor opción. Y si no las tenemos, la siguiente mejor opción es de vida, lógicamente. En la esfera buscaremos daño de viento sin duda, y en la cuerda, también vida sin pensarlo. Para Superstats, lo más importante es probabilidad crítica, velocidad y vida. Bueno, bueno, bueno. Con lo que respecta a los conos de luz, llega un punto crítico. Hay extremadamente pocas opciones para él. Es muy importante resaltar su cono de luz, que para él es una verdadera locura. Nos va a dar vida máxima, también nos va a dar un 18% de probabilidad crítica, lo que es absurdo. Porque los Superstats, nos haría falta solo conseguir un 15% para llegar al 70% que nos piden los ornamentos. Y luego buscaremos todo full daño crítico. Además, también este cono nos va a dar mucho daño. Realmente es un cono brillante para él. La segunda mejor opción sería el cono de Arlan. El juramento, que siempre nos va a dar daño, y nos dará otro tanto adicional si el enemigo tiene más vida que Blade. La razón por la que el cono de Arlan sea la mejor opción en V2Play es porque nos va a dar daño. Y no ataque, porque ese es el gran problema del resto de los conos. Nos dan aumento de ataque. Como ya dijimos al principio del vídeo, esto es prácticamente inútil en Blade, pues él escala casi el triple de mejor su daño con la vida que con su ataque. Por lo que si lo buildamos a ataque, será toda una decepción en cuanto a daño. Por eso, si no tenéis el cono de Arlan y queréis sí o sí un Blade bien fuerte, pues os puedo recomendar unas tiradillas al banner de armas que ahí lo tenemos. Mientras que si no, pues el de Clara puede estar bien por sus altos stats, o incluso bajo el cielo azul que al matar a un enemigo nos dará crítico. Y por último, y de hecho casi lo más importante, son los equipos. Ahora mismo podemos enfocar a Blade de dos formas, como hipercarry o en equipos de doble carry. Aunque os seré sincero, la opción de hipercarry es demasiado absurda, es extremadamente fuerte. Y para jugar el equipo más fuerte de Blade, la pieza fundamental es una, y es Broña. Blade es el único personaje del juego, porque Arlan no cuenta, que puede sacarle el máximo potencial a nuestra querida Broña, el mejor support del juego. Pues gracias a que prácticamente no consume skill points, va a permitir que Broña spamee siempre su skill, lo cual sería inviable por su alto coste en cualquier de los otros DPS, pues cuesta el doble de skill points, el de su propia skill y la del turno adicional del DPS. Esto va a permitir que Blade haga el doble de daño, se quite el doble de vida, permitiendo activar mucho antes el talento, haciendo mucho más daño con él, y además, lógicamente, lanzar antes la ultimate. Realmente es un total despropósito el combo, para ello será importante de que Broña sea un pelín más lenta que Blade para que le toque a él, luego a Broña, lance su skill y luego de nuevo a Blade. Os aseguro que esto no tiene ningún tipo de sentido. Para acompañarlos usaremos a Shield Wolf, modo skill point positivo, para reducir aún más la defensa y resistencia de los enemigos, o también podemos usar perfectamente a Pela, que también hace muy bien la función de debuffer. Por otro lado, Ting Yun y Asta no nos van a servir, ya que nos dan ataque, y recordad, no nos interesa el ataque en Blade. A diferencia de ellas, Broña con su skill nos da daño, que sí nos sirve, y la ultimate más nos da daño crítico. Y Jokong puede servir en equipos de doble carry, ya que Blade podría aprovechar ese gran incremento de crítico que nos da, pero Pela y Silver Wolf siguen siendo mejores opciones. Y por último, Lugosha va a funcionar extremadamente bien, y va a crear un equipo prácticamente indestructible, pues pese a toda la vida que se quita Blade, con Lugosha no se va a añadir mutar. No obstante, los otros healers también van a hacer muy bien su función, y ojito con Links, que se viene la versión siguiente, ahí lo dejo. Kong Gepard también es capaz de sobrevivir muy bien, pero va a haber drásticamente reducido su daño, porque podrá activar mucho menos su talento, por lo que solo lo recomiendo si no tenéis ninguna opción mejor. Y para el equipo de doble carry es muy sencillo, simplemente tendrías que reemplazar a Broña por el DPS que necesitéis, pues en vez de spamear la skill de Broña, lo haría por ejemplo Silly o JingJuan, o el que colocáis en su posición. También son muy buenos equipos, pero es que el de hiper carry de Blade con Broña es realmente de otro planeta, y aquí os dejaré una guía de Broña para que si la tenéis, le deis caña a este dúo magnífico. Sin más me despido, chao.